Un día muy especial, no solo en términos personales, sino también porque implica el comienzo de una nueva Argentina. Así que entendemos que es el mejor escenario posible. Cuando uno pensaba a comienzos de este 2019, lo que teníamos por delante, sabíamos que teníamos este desafío que tiene que ver con volver a poner de pie a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires. Se ha dado, así que ahora tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dar nuestro aporte aquí desde el Consejo Deliberante para poder construir nuevamente una Argentina que amplíe y garantice derechos. Así que estamos en ese camino. Se viene trabajando hace muchísimo tiempo y bueno, esto es un poco el resultado de tanto esfuerzo, ¿no? De trabajar junto a los compañeros que justamente te están acompañando acá afuera también. Sí, así es. Hemos tenido un primer desafío que tenía que ver con poder construir la unidad política más amplia para ganar las elecciones. Eso lo hemos logrado y ahora tenemos un nuevo desafío que tiene que ver, como lo ha señalado nuestro presidente Alberto Fernández, con poder derribar muros y construir la unidad de todas las argentinas y de todos los argentinos. Ese es el camino que estamos iniciando y lo estamos comenzando con mucha responsabilidad. Martín, tu juramento incluyó a la juventud que, como decíamos, recién está acompañando afuera. Para vos es muy importante porque sos parte de la juventud, ¿no es así? Sí, de la juventud, de la militancia, los trabajadores, los más humildes. Nosotros en estos cuatro años hemos visto cómo en los hogares donde había mucho sufrimiento también había una gran esperanza de que pudiéramos revertir esta situación. Creo que es en esa esperanza que encontramos en el pueblo trabajador, en los más humildes, que tenemos el motor para iniciar esta nueva responsabilidad. Así que lo estamos haciendo con mucho honor y orgullo. ¿Y cómo crees que va a influir para el Partido de la Costa que Juan Pablo, ahora ex intendente, esté como diputado y representándonos en ese sector? Bueno, desde luego que es muy importante porque sabemos que tenemos muchos desafíos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la autovía, que sabemos que Axel Kicillof, nuestro gobernador, se ha comprometido a resolverlo a la brevedad. Y entendemos que la presencia de Juan Pablo en la Cámara es un aporte importantísimo justamente para poder resolver este desastre que nos han dejado en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y que hemos visto las consecuencias sociales también aquí en el Partido de la Costa. Hace poquito hicieron algo nuevo en San Clemente de Tuyú. No tuvimos la oportunidad de pasar y que nos cuentes, queríamos aprovechar que cuentes qué es lo que han realizado junto a todos los compañeros esta unidad de atención temprana, ¿no? Sí, así es. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit en lo que tiene que ver con la primera infancia que comprende, para quienes nos están viendo, comprende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 5 años. Sabemos que no hay espacios públicos gratuitos para esa franja de edad y que es tan importante porque en esos años los niños y las niñas desarrollan muchas cuestiones que luego van a tener que ver con su vida. Y sabemos que hay una desigualdad que se provoca desde el minuto cero entre aquellos niños que pertenecen a familias que quizás pueden abonar el pago de un espacio privado y la inmensa mayoría de los niños y de las niñas que no tienen esa posibilidad. Por eso entendemos es revertir esa situación y por eso también nos pone tan contentos y tan contentas que el presidente Alberto Fernández haya dicho que es necesario universalizar los espacios para la primera infancia. ¿Para la gente que no sabe dónde está ubicado en San Clemente? Avenida Naval y 39 en el barrio San Martín de la localidad de San Clemente del Tuyú. ¿Qué se viene de acá en adelante? Ahora salir, compartir este momento junto a la militancia porque sabemos que los espacios que nosotros ocupamos circunstancialmente acá tienen muchísimo que ver con el trabajo anónimo de tantas personas. Así que en primer lugar poder disfrutar este momento y luego poder comenzar a hacer realidad esta agenda que venimos construyendo en la campaña que tiene que ver con la primera infancia, que tiene que ver con el feminismo, que tiene que ver con la economía popular. Entendemos que el Consejo Deliberante va a ser escenario para poder poner sobre la mesa muchos de estos debates que son tan necesarios para la Argentina que vienen.